Creo que la última persona que espié era mi esposa, definitivamente. Hola amigos de Univision, soy Osvaldo de León y vamos a ver qué encontramos y escarábamos un poquito. Lo primero que se me viene a la mente es cuando tenía como 15 años, mis hermanas tenían 11 y 8 años. Les inventaba historias, que había ido a Irak y así, que era yo un soldado gringo y les pedía cosas a cambio, como de, es que tú me tienes que ayudar y tienes que hacer esto porque me debes la vida, porque yo fui a luchar por ti. Sí, debo decir que antes sí me echaba un clavado y pensaba mucho en qué me iba a poner. Últimamente, a medida que voy madurando y creciendo, no me tardo nada, casi que agarro lo primero que veo. No, ya no estoqueo en las redes sociales, tengo 15 años de no usar Facebook. Cuando me meto a Instagram, en el feed de mis compañeros, veo a las primeras 5 personas, les pongo corazoncitos y me salgo. No me gusta estar comparándome con otras personas o tener la tentación de querer espiar a otras personas para ver cómo viven. Sí, creo que la última persona que espié y que estuve indagando y viendo fotos y viendo quién le ponía likes para ver si teníamos amigos en común, era mi esposa, definitivamente. De hecho, por ahí nos conocimos, que eso es rarísimo para mí. Nos mensajemos por Instagram y gracias a esta investigación, pude ver que ella estaba en Guadalajara con un amigo mío. Entonces, ella me preguntaba, ¿y si será cierto que tú eres esta persona que dices que eres? Entonces, le dije, ¿por qué no le preguntas a esta persona que está ahí contigo? Que seguramente él te va a decir quién soy.